Bueno, buenas noches a todos. Esta festividad de San Cristóbal principalmente es la unidad del pueblo. Una persona que murió para que los otros volvieran a la vida amando a Cristo, sintiendo a Cristo y elevando su vida a Cristo. Por eso, esta festividad de San Cristóbal, una persona que se dio para que los otros tengan vida. Muchas gracias. Dios los bendiga a ustedes. San Cristóbal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.